Los trabajos que finalizarán en un plazo aproximado de 60 días consisten en la renovación y ampliación de las zonas de juegos infantiles y de alumbrado público, la instalación de pavimento de seguridad de caucho y granulados coloreados, la ampliación de la zona de entrada al parque para facilitar el acceso de los vehículos de mantenimiento y la colocación de un pavimento de adoquín coloreado en el itinerario peatonal. La Coordinadora de Servicios de Orihuela Costa, Sofía Álvarez, ha indicado que las obras incluyen el revestimiento de una valla y los de los pilares existentes en la zona de descanso central, así como la renovación de la pérgola actual por una de madera. La reforma de remodelación del parque consiste en adaptarlo a los tiempos, en quitar la pérgola que tenemos a espalda de la prensa, que por el paso del tiempo y los materiales se ha visto deteriorada, se cambiará por una de madera, con madera tratada. La zona común de juego de los niños se va a adaptar con adoquín prefabricado y con zonas de juego, cubiertas con caucho. Los juguetes infantiles se cambian, todos por nuevos, y con los que teníamos hasta ahora, que algunos de ellos, lógicamente por el uso y el tiempo estaban deteriorados, se utilizarán para aprovechar algunas de sus piezas y reponer en otros parques pequeñas cosas que hacen que al final los niños tengan un parque en mejores condiciones. Se cambiará la zona de bancos. La idea es que a la entrada del parque, cuando lleguemos al final, nuestros vecinos y visitantes puedan disfrutar de un entorno con unas vistas al mar que realmente son inigualables. Por su parte, el alcalde Emilio Vascuñana ha destacado que los trabajos se han podido llevar a cabo gracias al Concejal de Infraestructuras y al esfuerzo de Sofía Álvarez, para poder acondicionar adecuadamente este parque infantil, al tiempo que ha añadido que seguirán trabajando con actuaciones como esta para que los vecinos y residentes de la costa dispongan de las instalaciones y de los servicios que merecen. Al final se ha podido sacar, rescatar esos 55.000 euros que se van a invertir en remodelar este parque y yo creo que es una muestra del compromiso del equipo de gobierno con la costa, con nuestra costa, con Campoamor en concreto e intentar mejorar las instalaciones y adecuarlas para que se puedan disfrutar, para que los ciudadanos, tanto los residentes, los veraneantes como los visitantes que tenemos tanto en invierno como en verano, que puedan disfrutar de estos espacios y que poco a poco vamos a intentar ir poniendo a la altura que Orihuela y que la costa de Orihuela, lógicamente, merece. Las obras forman parte de una partida presupuestaria de la Concejalía de Infraestructuras de Remanentes que han conseguido sacar adelante y que ascienda a 55.000 euros. Álvarez ha insistido también en que el resultado será satisfactorio porque dispondremos de un parque con vistas al mar en óptimas condiciones. Esto es una partida presupuestaria que hemos conseguido sacar adelante a través de la Concejalía de Infraestructuras procedente de remanentes. No ha sido un trabajo fácil, pero sí muy satisfactorio porque hemos conseguido desde intervención que se apruebe, que se haga una realidad y que ya se esté trabajando en este parque. Los vecinos de Campoamor, tanto los residentes como los visitantes de verano y los turistas, pues tendrán una zona realmente interesante de ocio al lado del mar, con un entorno que no hace falta casi describirlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!